Mírame a los ojos y sé valiente Que eso es más fuerte que tú y yo Que tú y yo Tú perteneces aquí Tú perteneces aquí Y no lo niegues, y no lo niegues Y no lo niegues, y no lo niegues Y tu piel tiene sabor a mí Tienes sabor a mí No te vayas, no me dejes sola Porque después será muy tarde No quiero perderte, date cuenta Que esto es más fuerte Que tú y yo Tú perteneces aquí Tú perteneces a ti Y no lo mientes, y no lo mientes Que tu mente ya ha ocupado y tu piel tienes sabor a mí 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 Tienes sabor a mí